Un poco, pero me cansé de verran, pero usted está viendo un barco, tiene ese barco Llama a estar Jorge Hola, buenas tardes ¡Pato! Eh, Jorge, biche, sácate el cuero ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Para qué foto? Para ir a robar, llamar a tu hermano Ya ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ven! ¡Ven! ¿Para qué foto? Saca foto uno más, callado, disimulado, sácale foto a todos esos cubanos, a la mujer, a todo Disimulado, sácale foto Disimulado, sácale foto No, estoy cargando ¿Cómo lo haces? ¡Jorge! Por acá igual. Debe un caja Debe un caja Debe un caja Cállate. Como dice Jimena que el pato es mayor de verdad y sabes lo que haces, te consientes. Yo me pago en tu lugar, en ti. Pero sabes que el pato no está solo. Tienes un papá solo. Papá quiere conversar. Pero tú tienes a tu espaltera para estar ahí. Dile que venga, po, biche. No. Dile que venga. Fácil, venga. Ya venga. Hice una inversión a altamente la profundidad. Papá, ¿qué hiciste? Te llamas. Te llamas Laya, el hombre quiere hablar con vos. Ah, Laya, qué guay. Sí, te no sé. ¿Con quién fuiste Choro? ¿Con ella? No. ¿Qué hiciste? Dile a tus papás que hiciste. Dígale, dígale usted que lo hizo. No, él que diga. Hablame. ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Estáis seguros? ¿Por qué yo? No. ¿Qué hiciste, po, bicho? ¿Qué hiciste? No, pues él sabe lo que hizo. Él es grande. Todo lo que hizo. Ah, todo lo que hizo. Pero entiendan señora, entiendan. Por, 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 por. Espérense, espérense. El hombre está escuchando, entiendan. Él tiene su... Ah. Oye, ¿tú trajiste a esa gente? ¿Tú trajiste a esa gente? ¿Tú trajiste a esa gente? No, espérate. ¿Tú trajiste a esas personas? ¿Quién sabe lo que hizo tu hijo? ¿Quién sabe lo que hizo? Se metió a mi hija. Bueno, a la casa donde vive mi hijo. Ya. A las cinco o seis de la mañana. Ya. Puso ese escalete. Se pasó. Se pasó. Está malo eso. Se metió a mi dormitorio. Y al dormitorio de mi hija. ¿Qué? No. 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 No, porque yo te vi. Y te desamarré. Y te dije. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Él le hace algo a mi hija. Yo lo mato a ese conchito malo. Lo mato. Lo mato. Lo mato. ¿Sabes lo que hizo? Sí, está malo lo que hizo ya. Está malo. No, es que no sabéis lo que hizo. No sabéis lo que hizo. No sabéis lo que hizo. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Te estoy diciendo, Juan. Te estoy diciendo. Todos los días me llamo a la noche. Ayer. Ayer es la madrugada. Ayer es la madrugada. Y ayer vinimos a ver. Y acá no salió nadie. No había nadie. Así que está divertido conchito malo. Le hacía algo a mi hija. Lo va a sacarte a la chucha. Y lo va a matarte conchito malo. A mi hija tiene que andar tranquila. No puede ser muy enfermo. Pero para alguna. Wea soy enfermo tonto conchito malo. ¿Ah? Sin que nos engañe. Mira, no puede ser esa cara, weón. Mira. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una hora pudiste de acá. No me voy a hacer de acá. No me voy a hacer de acá. No me voy a hacer de acá. Tú te metiste en la casa, weón. ¿Qué le metiste? No me metiste. Escuchate. Escuchate. Esa escalera. Escuchate. Con esa escalera que tenía ahí. ¿Ah? No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada de mi casa. No, no, no. No, no. no me vengáis no me vengáis es mi hija es mi hija no entiendes para algunas cosas para otras no que no vengas así con Chitumari que no vengas así no te metes en las casas a la gente por qué estos dos hueones que estos dos hueones está advertido está advertido yo no le dije a nadie está advertido yo ayer cuando yo lo pesqué porque yo los amarree los amarree los amarree bajando la escalera le dije ¿qué hiciste? y cuando yo le dije Jorge mierda ¿qué estáis haciendo? y los amarré en el portón de mi casa este llegó y me hizo así y me dijo no, no, no empezó así con la canción y llegó y abrió te diste el trabajo weón porque mi casa estaba con llave abriste la puerta sacaste las llaves de mi casa te metiste al dormitorio de mi hija y te sonó el celular weón te sonó el whatsapp no, mentira que no, que no que no que no ayer en la noche te reconocí y me quedé con la misma ropa todos los días ayer en la noche estaba con nosotros el viernes pasado fue la madrugada el viernes pasado el sábado fue la madrugada porque ella estaba con nosotros serio él le hace algo a mi hija no ella no le hable le hace algo a mi hija no le hace algo a mi hija le está tocando disculpas no, pero que disculpas no, si la denuncia ya está hecha que dirá la denuncia ya está hecha ya hoy no pasa lo que es en el tribunal si andáis con matones le pasan por la calle ¿Y si le pasa algo a mi hija? ¿Y si le pasa algo a mi hija? Porque yo estoy con él. Y se nota que está ahí con él y se metió a la casa en la madrugada. ¿Se nota? ¿Cuántas veces usted ha dicho que tiene miedo porque a Jorge se le escapa en la noche? ¿Se empieza a mirarlo alto? ¿Que no pase nada? ¿Cuántos veces usted ha dicho eso? ¿Que está preocupado porque a este se le escapa? ¡Ay, en eso se le escapa! ¡Cuidado a los extranjeros! ¡Cuidado a los extranjeros! ¿Por qué meterse a mi casa? Ahora lo voy a hacer con pistola. Ahora lo que está diciendo su... No sé, yo me hago cargo de lo que yo digo. Más encima, ese calzón. ¿Ese es normal? ¿Es normal? Nosotros lo habíamos botado a la basura. No, lo habíamos botado a la basura hace tiempo. El otro día, él siguió a mi hija. El otro día, él siguió a mi hija, la calle de mi papá. Le quería regalar un vaso de leche. Le quería regalar un cocheón. Pero mi hija no va a poder andar tranquila por acá. La ha seguido para las veces. La ha seguido para las veces. Dije que estaba enamorado de mi hija. No, pero yo, ¿cómo es igual? ¿El tío sabe? ¿El tío sabe? Así que no se puede enamorar. No, yo antes lo meto. No, no, ya se le salve la calle. No, no, no es verdad. Eso es normal. No sé que es malo. Lo que voy a poder multiplicar. No, 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 no. Este pequeño no te pague, por favor. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, si le ponen trajos matones acá. ¿Te pasa algo vos? No es normal porque llega y me lava la camioneta sin que yo se lo diga. Me cobra plata, después va y me golpea en la noche, me golpea la puerta para que yo salga. Eso no es normal. Pobre es el que la toque, 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 pobre es el que la toque. Te lo estoy diciendo ahora, pobre es el que la toque. No se puede enamorar, se enamoró. No, es que eso no es amor, es obsesión, usted sabe. Eso es lo malo, eso es lo malo. Es lo malo y por eso se tiene que vender a mi casa porque le falta la casa. No, no, eso es un acto premeditado que se dio la taja de sacar la escalera, ponerla ahí, saltar el muro, abrir con llave, guardar la escalera y después volverse a meter a mi casa. No, no, es que no sacas nada para reconocerlo. No, pero enséñale, enséñale. No me interesa, pero aquí yo soy la mamá. Y le enseñas. ¿Qué? Me disculpen por la falta que hizo mi hijo ante usted. Lo que parte de mí ahí, lo que me han mostrado, es una evidencia. Por mí le sacaré a la chucha hasta para acá. No, no se mete a la casa. Si te metimos en la casa, te voy a acusar de la hermosa. No me gusta hablar de mis hijos porque los dos tienen un problema. Sí, 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 sí. Fue así y lo mismo con mi hermana. ¿Perdón? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo dijo vecino? Me cae, me cae la cara. ¿Respeta que vecino me dijo? Me cae, me cae la cara. Vecino. Vecino, que me dijo. ¡Oye! 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 Ten cuidado, mamá. Ten cuidado con mi hermano en su lado. Espera aquí, espera aquí. Espera aquí. Espera aquí. Tranquilo. ¿Por qué le empuja? A mí no me empuja. ¿Pero por qué le empuja? ¡Gobande! ¡Mándome! ¡Mando! Sí, cobande eres tú. ¡Fégame! 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 ¡Sé valiente, hijo de mí mío! ¡Cóngame, fégame! Bajo matón el Señor. Sí, cobande eres. ¡Suscríbete al canal!